¿Qué es el tercer poder? Y creo que ahí tenemos que adaptarnos todos, porque si no, que se crea el caos. Nadie puede hacerse juez si no es juez. ¿Y con respecto al tema de la prudencia? Y la prudencia es en tomar las denuncias con la prudencia necesaria, para lo cual la justicia tendrá que hacer las investigaciones. Si no, es imposible coordinar una acción, ¿no es verdad? Como la que se tuvo que haber hecho y se ha hecho. Es imposible llevarla a cabo. Hay que dejar en manos de la justicia que la justicia juzgue a quienes están acusados, previa a la investigación correspondiente. Sí. Doctor, ¿usted cree que el mayor esfuerzo del peronismo debe centralizarse en la provincia de Buenos Aires? Exacto. Ha dicho usted la pregunta clave. En este momento, el hombre, así el candidato nato que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es el doctor Cafiero. Ha ganado la interna en la nacional al señor Herminio Iglesias. Se hace con un millón y medio de votos y lo ha liquidado así como candidato a cualquier otra cosa. Que se contente con ser diputado nacional. La concentración de todo el poder de fuego que tiene, desde el punto de vista electoral, el peronismo, debe concentrarse en la figura del candidato del peronismo. Que no ya debe ser el candidato a la renovación, sino es el candidato del peronismo. Ese es lo que he conversado y conversaré y trataré de reiterarle a Antonio Cafiero, con quien me hubo una amistad de más de 30 años. Y todos tenemos que estar dispuestos a apoyarlo. Para nosotros, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, es algo así como buscar el camino de nuestra propia resurrección. Hilda. Sí, doctor. Hoy cuando... Ayer me enteré que íbamos a tener el honor de tenerlo aquí frente a nosotros. El honor es mío, señora. Gracias. Comenté que iba a estar usted aquí. Y alguien me comentó, me dice, el doctor Matera pertenece al sector digno, al sector honesto del peronismo. Yo quiero saber si existe otro sector y por qué. Bueno, yo pienso que soy del sector del peronismo, del único sector. Pero usted sabe que la política como la empresa, como la medicina, la hacen los hombres, las mujeres. Y en el hombre está la lucha del bien y del mal, del cual emerge la crisis del comportamiento humano. Usted no cree que la crisis de la sociedad moderna, como la ha sido todas las sociedades de todos los tiempos, es una crisis del comportamiento. Entonces, hay gente que no tiene comportamiento correspondiente, pero así como los hay en el peronismo, los hay en los radicales, los hay en los socialistas. Es decir, no pretendamos nosotros de señalar en el peronismo los malos, porque los malos están en todos lados. Celia. Sí, doctor Matera, en estos días se habla de la incorporación como cuarto referente a la conducción del movimiento renovador del justicialismo, de Roberto García, titular de la ex comisión de los 25. ¿Usted qué opina de esta situación? ¿Usted entiende que tiene que haber una sujeción de lo gremial a lo político dentro del partido justicialista? Bueno, mire, el aspecto movimentista en el justicialismo nos crea estos problemas. Pero, evidentemente, tenemos que aceptar que si el sector de los 25 lo designa al señor García, lo designa por mayoría al señor García, tiene que admitirlo como referente en el sector renovador. Es un problema del sector renovador aceptarlo. Yo creo que tenemos que terminar con todas estas divisiones. Yo creo que tenemos que producir dentro del sector sindical las necesarias renovaciones y que algunos hombres tienen que dar un paso al costado, porque sobre todo aquellos responsables de nuestra derrota del 76, del 83 y del 85. Por lo tanto, debe producirse una auténtica renovación a ese nivel. También debe producirse en los estratos del partido político, de la parte política, de hombres y mujeres, para promover lo que nosotros tenemos que es brillante, una generación intermedia de hombres y de mujeres jóvenes que realmente sorprende por su capacidad y que no aparecen ante la opinión pública, porque en alguna forma están tapados por las viejas conducciones. Creo que el país exige en este momento una auténtica renovación. Le voy a decir más. El peronismo es una estructura partidaria y movimentista que es imprescindible para mantener la democracia en la Argentina. El peronismo no tuvo nunca tiempo de organizarse. Si ustedes analizan desde el 55 a la fecha, van a ver que el peronismo ha estado proscrito alrededor de 23 años. 23 años en los distintos periodos militares que hemos tenido. Siempre los castigados, los que han ido a la cárcel, han sido los peronistas. No hemos tenido tiempo de organizarnos. Tal vez así que todavía tenemos cuatro distritos sin organización, entre los cuales el de la provincia de Buenos Aires. Cuando organicemos los distritos que faltan, cuando perfeccionemos nuestra democracia interna mediante la aplicación del voto directo en todos los estamentos, cosa que he venido preconizando yo de hace muchísimos años, por eso me considero el primer renovador. Y lo digo con toda satisfacción y con orgullo, aunque a alguno no le guste lo que yo digo, pero esa es la verdad. Cuando cambiamos la metodología y cuando presentemos nuestros auténticos valores a la opinión pública, con los medios de comunicación social, nosotros vamos a cambiar muchos aspectos que a veces hacen motivo de resistencia al peronismo. Es decir, la presentación de nuestras generaciones que vienen y que son muy preparadas. Nosotros no tenemos en este momento, por ejemplo, una escuela de adoctrinamiento y de formación de predicadores de la doctrina social cristiana del justicialismo. Nosotros creemos que tenemos que hacer muchas cosas todavía para mostrarnos ante el país y es fundamental que lo hagamos en estos años hasta la elección, a la futura elección presidencial, porque evidentemente, si nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que jugar a fondo la elección presidencial del 89. Bien, el tema da para muchísimo más. Lamentablemente aquí el tiempo es siempre más breve de lo que quisiéramos. La innovación y el empresariado innovador de Drucker, un libro para usted. ¿Va a dormir la siesta ahora? No, yo no. Hoy la postergó por 20 mujeres. Hoy la postergué en homenaje a las 20 mujeres. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba escuchando la definición acá de Pampi y por eso estaba un tanto sorprendido, ¿no? ¿Sí o no, Pampi? Sí, claro que nos ha sorprendido. Bueno, ha llegado el momento de uno de los cumpleaños. A las dos y media vamos a celebrar, como es habitual, con las 20 mujeres en el otro sector, el cumpleaños del día de hoy. Pero hoy es el cumpleaños de Daniele, que es una de las panelistas. ¿Qué tal, Daniele? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, Fernando. Bueno, ¿cómo estás pasando tu día de cumpleaños? Regio, bárbaro. Siempre en compañía de las 20 mujeres. Ajá. Bueno. ¿De qué te han regalado en casa? Bueno, en mi casa me han regalado un poco de todo. Sobre todo amor. Y acá las 20 mujeres, comprensión como siempre y una afinidad tremenda entre nosotras, ¿no? Bueno, muy bien. Te vamos a cantar la canción del feliz cumpleaños, Daniele. ¿Daniele decimos, chicas? Sí. Daniele. Sí, tenés razón. La velita. A ver, muchas gracias, Rosita. La velita, este... Muy bien. Maestro, cuando usted lo disponga, por favor. Que los cumpla feliz. A fuerte. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, Daniele. Que los cumpla feliz. Ahora sí. Muy bien. Felicidades. Felicidades. ¿Te gusta el chocolate? Bueno, a mí me encanta, pero yo no puedo comer chocolate. Pero lo voy a compartir con las 20 mujeres. Bueno, pero acá sí pueden comer. Los chicos pueden comer, ¿no? Todas pueden comer, ¿no? Todas pueden comer. Todas pueden. Bueno, recién dimos un aplauso. Yo quiero que sostengamos ese aplauso porque ahora Lucía Miranda está presentando una moda de la cual es, de alguna forma, protagonista una de las integrantes del panel de 20 mujeres. Mirta, que es creadora de ropa y hoy está presentando su moda. Que ha sido hecha con anterioridad. Pero igualmente la saludamos y le damos la bienvenida con este aplauso. Por favor. Hoy el tema en la moda es el tejido. Les presento un conjunto formado por tres piezas. El tono es marfil, el Spencer, realizado en lana tramada. Formo un drapeado que cae en forma de chal en la espalda. Es de un corte irregular y lo llevo con un suéter, con cuello volcado, con aplicaciones de strass. Está realizado en angora. Tiene cintura elastizada. La falda es recta. Con una abertura atrás. Lo acompaño con zapatos de línea clásica. Y medias naturales. Ahora sí, si me acompañan. Hola. ¿Cómo estás, Mirta? Mirta Tamer. Esta señora ya es conocida por todos ustedes porque es una de las integrantes de las 20 mujeres que también crea moda. Y enseña. Cierto, cierto. Que muchas personas piensan que a veces la moda es algo superfluo o una forma de, no es con trabajo, de esto trabajan muchas personas. Y eso es lo importante. ¿Vos tenés muchos colaboradores? Sí, realmente mis colaboradores, es decir, somos un equipo. Y quiero nombrar a dos chicas que siempre estuvieron y nos apoyan, Gilda y Josefina. Y bueno, nos siguen apuntalando. Bueno, es muy lindo que lo digas, que lo reconozcas y lo digas así ante el público. ¿Qué nos trajiste hoy para ver? Bueno, pienso que son modelos variados, de tarde, de noche, que creo que van a gustar, espero. Ya invitamos a Giselle con una propuesta así juvenil. Cierto. ¿En qué está realizado? Bueno, vos sabés que esto, bueno, mi fuerte es la angora, a mí me gusta mucho la angora. Está hecha, la casaca que está mostrando, es cruzada, combinada. ¿Los tonos? Tenemos cuatro tonos, ¿no? O tres tonos, fucsia, violeta, marfil, con elástico ancho. Sí, un elástico muy ancho. Cierto. Y una tendencia de los otros muy largos. Largos, es cierto, este año viene todo así muy largo. Y ahí tenemos una pierna en un tono y en otro. Pienso que es algo informal. Muy original. Muy original, cierto. Sí, lo acompaña con zapatos de taco muy bajo, en gamusa, ideales para este conjunto. Le agradecemos a Giselle y continuamos con Alicia Fernández Cortés. Con un color muy lindo, es un verde. Verde. El verde de este año. Sí. Este, también de angora. El modelo en sí es simple. Lo que tiene es un yal, en tela escocesa, en variados tonos también, combinando con el verde. Porque decías, comentabas antes que te gusta la angora. ¿Por qué te gusta? Es porque es muy suave, muy suple, es un yalo muy lindo para trabajar. Y aparte es muy abrigado, muy caliente. Es muy abrigado, es cierto, y luce mucho en la mujer. La bollera es con mucho vuelo. Claro, es tipo semicampana, para las gorditas, que ella no lo ve por supuesto, que sienta muy bien. Claro, le queda muy bien a todo tipo de mujer. A todo tipo de mujer, es muy ponible esta moda, ¿no? También lo acompaña con botas de caña alta, en cuero negro. Y la visera. En tope negro. Le agradecemos a Alicia. Y continuamos con Claudia Betoña. Con un camperón, porque es como un sacón. Un sacón, es cierto. También de angora grisa, que gris oscuro. Una prenda, Susana, que es muy bien, se puede usar también con pantalones, es que es muy combinable. Cierto, es cierto. Es una prenda que se puede llevar con tanto bufuso, con polleras rectas, incluso también semicampana. Tenemos el sacón, cuatro botones, largo. Se combina con un traje de falda recta, combinado también con color oro. Es un color que me gusta mucho. Y combinado con este gris, realmente lo resalta muy lindo. Es un cuello alto, ¿no? Es un cuello alto, bien abrigado. Lo acompaña con zapatos clásicos, en la musa, las medias al tono. Y le agradecemos a Claudia. Y continuamos con Patricia Iglesias. Con un color muy lindo, el salmón. El color salmón. Y aquí hay una combinación de hilados, entre fibras y seda, ¿no? Sí, porque tiene un efecto así muy brilloso. Sí, sí. Esa es la seda. Es en seda. ¿Y los de seda? Claro, hay que estar mezclado, ¿no? Una fibra con seda. Y bueno, el sacón, ya lo vemos que está bien largo, ribeteado. Con mucha plica. Sí, sí, en tirilla negra. Y atrás vemos que cae, formando una cola que lo deja muy elegante. Y lo lleva con... Una calza, que es también al tono. Los zapatos en gamusa con una aplicación de strass. Y también que el suéter. El suéter cruzado, tipo drapeado. Y también está bordado. Mucho bordado, ¿no? Sí. Te gusta el bordado, veo en tu suéter, que también... Me gusta, me gusta. Y se usa mucho. Sí, sí. Y da brillos y es bueno tener luz. Bueno, le agradecemos a Patricia Iglesias. Y continuamos con Margarita Henrich. Bueno, esto es ya un poquito más paquete. Por la combinación de la seda con la angora. Que a mí me encanta combinar. Las distintas texturas. Exactamente. Vos ves ahí, en el escote, una especie de broche en angora, con un botoncito. Y toda la parte de adelante está hecha en angora. Mangas, así muy amplias. Muy amplias. Muy amplias. Y veo la pollera, una tendencia así mucho más larga, con drapeados. Claro, ahí drapeamos todo. Sí. Pero queda lindo, es algo original, quizás para una ocasión, ¿no es cierto? Es importante. ¿Te gustan los largos? Me gustan los largos, los cortos, me gustan todos los colores. Yo te diría que no tengo un color especial. Sé que el azul y el verde y el fucsia son los más impuestos, pero me gustan todos. Este, al que yo le llamo champagne, es color bello. Pero me gusta decirle champagne. La verdad que sí. Es que lo veo lindo, no sé, es un color tan bonito. Muy bien. Ahora, por último, invitamos a Liana Bianca, con un traje ideal para una señora. Cierto. Tramado también. Tramado y con mucho brillo. Con brillo, con lurex, que se está usando mucho esta temporada. Este es en azul y negro. Tiene como pequeñas rayas. Tiene una amplitud muy grande en las mangas, porque eso se puede ver si Liana nos muestra la espalda. Un sacón muy, muy lindo. Muy amplio, sí. Muy amplio. Sienta muy bien. Con grandes sombreras. Dos botones. Cosa que la mujer ya tenga su abrigo con su conjunto, ¿no? Y bueno, ella ahora nos muestra con un tipo de polerón, porque el polerón está hecho en raso. En raso, este color azul y angora. Y angora. La mezcla del raso y la angora. Y la falda repitiendo también el mismo. Y la falda repitiendo lo mismo del sacón. Acompaña el conjunto con zapatos en gamusa y charol. Te agradecemos a Liana y te agradecemos a vos, Mirta, porque siempre es nuestra esposa muy bien. O sea, yo te quiero decir antes que termine que te felicito porque realmente das la posibilidad a muchas personas que estamos en esto y que trabajamos esta oportunidad de mostrar tan profesionalmente las cosas. y tus colaboradores, Betina, que hizo fuerza para que yo hoy pueda estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con 20 Mujeres. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, tras la moda que acaba de presentar Lucía Miranda con Mirta, una de las integrantes del panel de 20 Mujeres como creadora en este caso, que ha sido realizada con anterioridad, continuamos con nuestro programa. Nos acompaña la licenciada Claudia Groisman. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. A quien le pedimos que nos diga licenciada... Soy licenciada en psicología, soy terapeuta sexual y educadora sexual. Muy bien. Con ella vamos a abordar el tema de los matrimonios no consumados. Liliana tiene la primera pregunta. Sí, licenciada. Yo quisiera saber, ¿a qué llama usted matrimonios no consumados? Matrimonios no consumados son aquellos que no han podido tener todavía coito, es decir, penetración del pene dentro de la vagina. Ahora, este es un término un poco abarcativo porque también incluye a parejas de novios que intentan mantener relaciones coitales y les ha sido imposible por propia voluntad. Bien, Daniela, la pregunta suya, vamos al corte. Licenciada, ¿existe en este problema, digamos, del matrimonio no consumado, ayuda terapéutica? O sea, ¿ustedes prestan ayuda, autoayuda? No sé cómo se define, ¿no es cierto? Sí, existe ayuda. Tras la pausa, ¿puede ser? Cómo no. Gracias. Gracias. Bien, hablábamos de terapia sexual y la ayuda que había... La terapia sexual es sobre la autoayuda que hace. Sí, yo diría que no es solamente autoayuda, sino que existimos profesionales especializados en sexología que ayudamos a esta persona integrante de la pareja o a ambos miembros de la pareja. Usted tenía una preguntita que había quedado... Sí, con respecto a la respuesta anterior, donde dice que en los casos de matrimonios o parejas de novios, en que las relaciones sexuales son imposibles por propia voluntad. ¿Cómo es eso? No lo entendí. Son imposibles de realizar por propia voluntad, o sea, voy a hablar un poquito de teología, de causas. Los matrimonios no consumados pueden deberse a una cantidad importante de causas, en parte a la desinformación sexual, en parte a los miedos sexuales que puede tener uno o ambos participantes de la pareja, en parte a disfunciones sexuales concretas, masculinas, por ejemplo, una disfunción erectiva, en parte también a una eyaculación ultraprecoz, y en parte también algo que se llama vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos de la entrada de la vagina que impiden la penetración. Entonces, en este sentido, las parejas, por más buena voluntad que pongan, si no tienen la información suficiente, o si tienen mucho miedo, o si padecen algunas de estas disfunciones concretas, les resulta imposible sin una ayuda terapéutica adecuada. Susana. Sí, quisiera saber si es, este, se puede comprobar el hecho de la no consumación de un matrimonio. Si es fácil comprobar. Este, yo no sé si es tan fácil comprobarlo, y le comento en una situación que me tocó vivir como terapeuta, de una pareja que vino a consulta, un matrimonio, este, ella estaba embarazada de cuatro meses. Entonces, en ese sentido, incluso el especialista, el ginecólogo que la trataba, dudaba de la misma palabra de la paciente, cosa que yo no dudaba. ¿Cómo? Espíquelo. Despacito, espíquelo, por favor. Este, y la paciente padecía un vaginismo, esto que yo les acabo de comentar, pero la, la consuma, mejor dicho, se había podido realizar la relación sexual por coito interfémora, es decir, por un acercamiento a las piernas y los espermatozoides, que son muy veloces, como la vagina no está absolutamente cerrada, no es algo absolutamente impenetrable, pudieron entrar y... ¿Pudieron concebir? Pudieron concebir. Entonces, en ese sentido es difícil comprobar. Judith. ¿El miedo a quedar embarazada puede ser una causa de vaginismo? Por supuesto, por supuesto, es una de las causas importantísimas de vaginismo. Este, por eso cuando trabajamos con matrimonios, con personas que ya pasaron por el registro civil, en general los que, los terapeutas sexuales prescribimos alguna metodología anticonceptiva, no es una de las causas importantísimas, no es una de las causas de vaginismo, no es una de las causas de vaginismo, no es una de las causas de vaginismo. Y, por supuesto, una de las causas de vaginismo, no es una de las causas de vaginismo, no es una de las causas de vaginismo. Hay otro tipo de hechos traumáticos que pueden tener que ver, por ejemplo, en algunos casos con muerte de progenitores a edades tempranas. Por ejemplo, en algunas mujeres se ha visto como cuestión frecuente la muerte abrupta de uno de los padres o de ambos, en general de la madre, cuando la paciente entraba en la pubertad, 12 años, 15 años, o también otra situación que los psicólogos llamamos traumática, como puede ser haber vivido algún parto riesgoso, algún parto con la muerte de alguno de los dos integrantes, o alguna situación también de aborto riesgosa, ¿no?, por supuesto. Mónica. Sí, licenciada, yo quisiera saber qué entiende usted por relación sexual. Es muy importante esta pregunta también, porque yo voy a diferenciar entre relación sexual y relación coital, que era lo que había hablado antes, la relación sexual es toda la comunicación sexoafectiva que tienen los miembros de una pareja de la cual el coito es un componente. El coito es la penetración del pene en la vagina, pero la relación sexual es mucho más que eso. Es besos, es caricias, es abrazos, es comunicación, es paciencia, es ternura. Claro, así que porque lo que habitualmente se conoce como relación sexual, no le damos la debida interpretación. Exactamente. Muy bien, Nelly, por favor. Yo quería saber, ¿cuál es el tiempo necesario en una abstención sexual para que se hable de un matrimonio no consumado? Esto, yo lo tomaría de una manera arbitraria, podríamos decir, por ejemplo, en un matrimonio que ha intentado sucesivas veces a partir de los seis meses. Si bien hay parejas que se presentan a los tres meses de no consumación, y yo diría que después de varios intentos frustros, un tiempo importante podrían ser seis meses. Discúlpeme, desde el punto de vista jurídico, ¿puede declarar la nulidad del matrimonio? Desde el punto de vista de la iglesia, sí. No sé exactamente cómo se puede demostrar desde el punto de vista jurídico. ¿Quiénes no han preguntado hasta ahora usted, señora, verdad? Pregunte, por favor, Emilia. ¿Y cómo se comprueba que no ha sido consumado el acto sexual para anular un matrimonio? Esto es lo que yo no le sé responder, por eso le comentaba a su compañera anteriormente, que en algunos casos se confunde, porque hay parejas que vienen con la mujer embarazada, y no ha habido hasta ahora consumación de matrimonio. Hilda. Sí, licenciada. Usted antes, cuando comenzó el programa, hablaba de parejas de matrimonio y de parejas de novio. Hoy en día se escucha hablar de una pareja de novio que no mantiene coito y parece uno ridículo. ¿Usted cree que una pareja de novio puede mantener una relación sexual como la que usted explicó recién, sin mantener coito y llegar a su matrimonio sin tener coito? Por supuesto. La abstinencia coital es uno de los derechos tan legítimos como las relaciones coitales dentro de una pareja. Todo lo que una pareja de común acuerdo decida hacer o no hacer es absolutamente permitido. Se puede lograr. Por supuesto. Usted quería preguntar, ¿verdad, Silvina? Sí, yo le quería preguntar, ¿qué pasa con las relaciones sexuales durante el embarazo? Cuando la pareja tiene miedo, siempre hay un miedo de afectar al bebé. ¿Pero usted se está refiriendo a matrimonio no consumado? No, matrimonio consumado que no quiere de pronto tener relaciones sexuales. Bueno, esto depende de la pareja. Hay parejas muy temerosas, el varón por ahí tiene temor de afectar imaginariamente al bebé. La sexología moderna hace mucho que dejó ese tipo de prejuicios de lados y considera que si los dos miembros están dispuestos a mantener relaciones de todo tipo, bienvenido sea. Se ha ido el tiempo, lamentablemente, pero lo vamos a replantear en alguna otra ocasión, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.